El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la reducción de 1% a las comisiones que cobran las Afores, lo que representaría alrededor de 10 mil millones de pesos adicionales para los ahorros de los trabajadores. Asimismo, el presidente firmó su afiliación al pensioniste. Es un logro la disminución en comisiones, esto para beneficio de los trabajadores y reiteramos el compromiso de cuidar los fondos de los trabajadores. Ante cualquier circunstancia vamos a proteger los ahorros, los fondos de los trabajadores. Frente al anuncio que hiciera el gobierno de Estados Unidos en materia migratoria, el presidente López Obrador afirmó que será el próximo lunes 24 de diciembre, cuando presente una postura definitiva en la materia, y adelantó que se desea mantener una relación de entendimiento y amistad con el gobierno de Estados Unidos. Deseamos mantener una relación de entendimiento y amistad con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo defender los principios de la política exterior de México. México, esto es ser defensores de derechos humanos y de buscar en todo momento la protección a los migrantes. Este es el marco en que vamos a atender este asunto. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casauvón, aclaró que no hay un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que México funja como tercer estado seguro. El tercer país seguro significaría que firmamos un tratado y que todo el procedimiento de asilo se haría en México. Entonces, ni hemos firmado un tratado, ni lo vamos a hacer, ni se va a hacer todo el procedimiento de asilo en México. Y el día de ayer dimos esta respuesta, que es un posicionamiento de carácter humanitario. México no va a deportar a las personas que están buscando asilo. Eso iría en contra de la tradición mexicana en favor del derecho de asilo. Iría en contra de los derechos humanos de los migrantes. Y desde luego que no lo vamos a hacer. Nos ha pedido el señor presidente, porque esta es una primera posición, que el día lunes trabajemos tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como desde luego la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades correspondientes, para dar a conocer en detalle la postura que México va a adoptar en función de esta aplicación y con las consideraciones humanitarias y de derecho que corresponden.